Vamos hasta Freddy Valenzuela, ahora hasta el Palacio de Justicia. Freddy, ¿qué está pasando en ese lugar? Buen día. Muy buenos días, Santiago. Y en atención permanente del Poder Judicial se está realizando en estos momentos la apertura de varias encomiendas que fueron decomisadas del aeropuerto internacional Sirio Petirosi como una carga sospechosa de contener droga. Las que estás observando son botellas de champán que tienen cocaína líquida en su interior y que tenían como destino Hong Kong. La botella de vino que está al lado, esa dio negativa, es vino real, pero las otras son botellas de champán pero que en su interior contenían cocaína líquida. Ahora están haciendo la apertura de unos libros que tenían como destino Australia y en la tapa del libro está disimulada dentro de ella la cocaína, básicamente. Son dos hasta ahora las que abrieron y en las dos se encontraron las dos tapas de estas revistas de historia, libros de historia infantiles, didácticas. Están disimuladas los paquetes de droga en su interior, así que el libro se convirtió en un paquete de droga. Vamos a ver si podemos acercarnos un segundito. Está allí justamente la doctora, Lisi Sánchez, es la jueza antidrogas y está justamente abriendo otro libro más donde se sospecha que hay droga. Vamos a ver el momento en que lo abren ahí con un cuchillo. Es el que lo están abriendo. Doctora, esto está bien elaborado, estamos en vivo para Noticias Paraguay. Sí, no, ustedes pueden notar la pureza, la altísima pureza que tiene. Así que es realmente una incautación muy importante. Ven la cantidad que hay, es impresionante. ¿Y se sabe esto de dónde venía, doctora? Bueno, son todos ficticios. Tanto el remitente como el destinatario son todos nombres ficticios. O sea, no nos aportan mucho dato para una identificación de responsabilidad. Pero es una investigación que el Ministerio Público lo abre en este momento y en búsqueda de encontrar quiénes son los responsables de este hecho punible. Doctora, por la coloración que da, que es el color azul intenso, ¿eso indica la pureza de la droga? Sí, eso indica la pureza, sí, sí, sí. Sí, señor. Al primer contacto ya es la reacción más que positiva. Doctora, en el caso de las botellas son las de champán, es cocaína líquida. Sí, cocaína líquida. ¿Es cocaína disuelta adentro? No, cocaína líquida es lo que nos está reportando el análisis. Doctora, acá vemos otro paquete, ¿también es sospechoso? Sí, también, también fue incautado. Sí, también, también. ¿Es un petro común que tienen los enviados? El ingenio es total. Total, van, utilizan todo tipo de maneras, ¿verdad?, para engañar. Hay libros, hay juguetes, hay prendas de vestir, muy especialmente para niños, ¿verdad? O sea que el ingenio es total. ¿Y la elaboración que tiene? ¿Tiene un trabajo artesanal que hacen? Evidentemente, ¿verdad?, es una organización, acá ustedes pueden ver, esto no es fácil organizar. Así que es todo un equipo de trabajo lo que están operando en este sentido. ¿Y en este caso envían por courier, doctora? Por courier, sí, por courier. ¿Es frecuente esta cantidad de incautación, doctora? Bueno, fíjese que ya hemos hecho varios procedimientos de apertura, pero como esta, de una manera tan… Que no se puede sospechar, ¿verdad?, la cantidad de cocaína que se estaba enviando, ¿verdad? Muy… nadie puede sospechar esta cantidad, es muy importante. O sea, se puede decir que es una incautación muy importante. Bueno, muchas gracias, doctora. La doctora Lizy Sánchez, que es la jueza antidroga, que está justamente encabezando esta apertura de estos libros, la botella de champán, y donde se encuentra la droga. Y ahí vemos cómo está disimulada, Santiago. Uno muchas veces cree que esto solamente las ve en las películas, pero es la vida real, es así como lo hacen. Disimulan la droga entre la tapa de estos libros de historia, y en este último es la de un libro de dinosaurios, que hace referencia a dinosaurios, y bueno. Y este es otro paquete que van a abrir posteriormente, Santiago. Son tres pruebas, por decirlo de una manera, las botellas de champán. Este primer paquete que abrieron ahora, en donde todas las tapas dan positivo a cocaína, lo que contiene en su interior, y ahora se va a abrir en minutos más este otro paquete, que como ves, es enviado a través de una empresa de courier bastante conocida. Bueno, Freddy, muchas gracias por este reporte, señor. Cocaína líquida, entonces, que era enviada con destino a Hong Kong, de todas maneras, en libros, en champán, de todo.